Ahora, escuchar a Alberto Aguilar, aquí en Sin Censura. Hola, Toñito. Hola, equipo de Sin Censura. Los saluda Gilberto Aguilar desde Ensenada, Baja California. Quiero empezar comentando para ti, Toñito, que mi mujer, Lolis, dice que te ves muy bien con ese nuevo look. Dice que te quitaste como 20 años de encima. A ella no le gusta salir en videos, por eso te comparto su opinión. Dice que te miras muy bien, te felicita. Y bueno, entrando en materia, quisiera hablar de algunas cosas. Punto número uno, a través de ustedes, quiero hacer una petición muy atenta, licenciado César Gutiérrez Priego, a quien admiro mucho como jurista, considero que es muy chingón en su profesión. Pedirle, si es tan gentil y generoso de explicarnos a la audiencia, a la audiencia de ustedes, Sin Censura, ¿qué sentido tiene, además del protocolario, la toma de protesta que hacen los funcionarios y servidores públicos, esa de protesto cumplir y hacer cumplir, etcétera, etcétera, y si así no fuera y que la nación me lo demande? Si finalmente hacen lo que se les da su chingada gana, aunque la nación se los demande, y las leyes y la constitución, esas que juran cumplir y hacer cumplir, se las pasan por el arco del triunfo. Un ejemplo de ellos son los ministros malandros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más un larguísimo, etcétera. También, si nos puede explicar, licenciado César Gutiérrez, ¿por qué no se cumple a cabalidad el artículo 39 constitucional, que a la letra dice, más o menos, sobre la soberanía nacional, reside en el pueblo, y que el pueblo tiene en todo tiempo el anhelable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, y pues no sucede así, no se le permite al pueblo, como dice, alterar o modificar la forma de su gobierno. Siempre se le ata las manos al pueblo. En el punto número dos, como ya lo he comentado en otro video, pues como ya saben, yo no simpatizo con Claudia Sheinbaum. También dije que estaría pendiente de ver qué más nos muestra, ¿no?, de lo que está haciendo. Pues bien, acaba de agregar a su equipo el diputado panista Rommel Pacheco. Ya en Sinaloa y en Oaxaca había agregado a PRIistas. Todo eso ha generado mucha inconformidad entre militantes y simpatizantes de la 4T. Ella se excusa diciendo palabras más, palabras menos, que dice, recuerden que AMLO en el 2018 invitó a gente de otros partidos. Y yo le digo, sí, AMLO tuvo que hacer alianzas con gente del poder político y económico en cada estado del país, porque en ese entonces era otra la coyuntura. El país estaba en un punto de ebullición y había necesidad de derrotar al viejo régimen, pues. Sí o sí había que derrotarlo. Ahora el movimiento de regeneración nacional está afianzado políticamente hablando. Está gobernando 22 estados del país. Lo que toca ahora es hacer limpieza dentro del movimiento, fumigación de chapulines, oportunistas y busca chambas, y darle preferencia a la militancia de abajo, a los ciudadanos de a pie, y no a pirruri del PAN ni del PRI. Creo que al paso que va, Claudia Chimbaud en el 2030 estará devolviendo el poder al viejo régimen. Digo, ya de una vez que invite a su equipo, a Vicente Fox, al comandante Borolas, al saco de Puz, a Diego Fernández de Ceballos. Fuera máscaras, como bien dice el presidente. Con punto número tres, quiero felicitarlos, porque cada vez se pone más interesante sin censura. La voz del pueblo, las reseñas de los titulares de los principales diarios, las entrevistas y la nueva dinámica que está llevando Vicente Serrano después de la transmisión de la mañanera. Son una chingonería, la verdad. Muchas felicidades. Les mando un abrazo, como siempre. Un abrazo caluroso, fraternal, de Gilberto Lilar, desde Ensenada. Muchas gracias, querido Gilberto. De verdad, qué buenas palabras. Muy interesante lo que nos plantea. Totalmente de acuerdo con que es muy cuestionable que ahora se haya sumado a Morena Rommel Pacheco. Un hombre que fue, mire, un panista recalcitrante desde el olimpismo. Él, como clavadista, siempre fue como, pues, tuvo estos planteamientos muy políticos, muy de la derecha, muy del pan específicamente. Y ahora resulta que se une al equipo ganador, ¿no? Pues eso es, mire, para un deportista muy cuestionable, ¿no? Cuando, pues, es un deportista que a lo mejor está en un equipo perdedor y dice, pues, me voy con el equipo ganador, pues, es cuestionable en cuanto a su ética. O sea, estamos ya hablando del político Rommel Pacheco, ¿eh? De todas maneras. Y le quiero agradecer a Gilberto por estos comentarios. Por supuesto que estamos intentando llevarle a usted un mejor contenido. Por sobre todo que usted participe, eso es lo más importante. Que sepa cómo está la cosa con las cabezas, con los titulares sumamente cuestionables y tendenciosos. Que pueda tener todas las voces en nuestras entrevistas. Pero, de todas formas, a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo y que usted nos dice, sin censura está mejor que nunca ahora, lo vemos más que nunca. YouTube nos tiene bien bloqueados, ¿eh? Bien bloqueadotes. No permite que usted vea nuestros videos aparte. A veces no le manda las notificaciones. No tenemos los mismos números que antes. Y eso, bueno, pues se debe a una cantidad impresionante de circunstancias inorgánicas para nosotros, ¿eh? Inorgánicas, ¿no? No tiene nada que ver con que la gente se haya ido, etcétera. Han sido bloqueos en contra de nosotros. Por lo que le pedimos que, por favor, siempre nos comparta. Este usted bien pendiente de lo que estemos nosotros planteando para usted. Aquí en Sin Censura. El que ya lo sabe. Estamos listos y preparados para que usted tenga siempre lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Miren, para empezar un lunes con mucha fuerza, con mucho cariño, para empezar un lunes distinto, a pesar de la circunstancia tan terrible que conlleva una guerra, lo peor que le puede pasar a un pueblo es la guerra en definitiva. Quisiera pedir al equipo que nos... Ah, y antes de cualquier cosa, antes de que nos grabe don David, ahí están los números de la voz del pueblo, antes de que se nos olvide. Es el 773-475-7214. Si usted nos manda su video vía WhatsApp desde México, desde cualquier parte del mundo, nos lo puede mandar a ese mismo número, sin ningún costo. Simple y sencillamente agregándole un 001. 001-773-475-7214. Muchas gracias a Miriam Citec, que dice Toñito Sin Censura, es el número uno. Gracias. Muchas, muchas gracias por las flores. Ustedes, como audiencia, son la audiencia número uno. El público consentidor de Sin Censura es el público número. Y ahora sí. Y ahora sí.